Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Vamos! ¡Vamos! Hola señor, ¿cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda mal? Así sufriendo estoy Llorando de dolor Por mi hija que se me descarrinó Y se fue Que no la has visto tú No señor Ni sabes con quién se fue No señor ¿Por qué me mientes si apenas Los vieron juntos en un café? Tú me la aconsejaste Tú me la aconsejaste Me la echaste a perder Y lo peor fue que la enviciaste Qué malo debes de ser Señor A mí no me eché la culpa ¿Por qué no se culpa usted? Ella se sentía tan sola Y usted no la supo entender ¿Y qué querías que le entendiera? Siempre tuvo que comer Ay señor, no sea usted tonto Nunca padre supo ser Usted con sus exigencias Usted nada más usted Criticándole sus faltas Sin ver las faltas de usted Yo le di buenos ejemplos No me explico en qué fallé Nunca le negamos nada Para ella siempre trabajé Eso no es suficiente Hay algo de más valor Que ni se compra ni se vende A ella le faltó el amor Estás muy equivocado Amor siempre le sobró Usted es el equivocado Pues nunca se lo demostró Y si alguien es culpable Ese culpable es usted No basta decir soy padre Si no hay que saberlo ser No basta decir No basta decir No basta decir No basta decir No hagas y me sirve Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur Trapicante muy famosa Nacida allá en Sinaloa La tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Terén Te dejo mi celular Cuando lo escuches Prietita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tú tendrás que escapar El güero de Ávila era Piloto muy arriesgado Al cártel de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandados En una avioneta César En la sierra lo mataron Dijo Epifanio Vargas Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España Allá te puede esperar Me debe muchos favores Y te tendrá que ayudar Cuando llegó a Melilla Luego le cambió la suerte Con don Santiago Pisterra Juntaron bastante gente Comprando y vendiendo droga Para los dos continentes Manolo Céspedes dijo Teresa es muy arriesgada Le vende la droga a Francia África y también a Italia Hasta los rusos le compran Es una tía muy pesada Supo aprender el acento Que se usa por toda España Demostró su jerarquía Como la más noble dama A muchos lo sorprendió Teresa la Mexicana A veces de piel vestía De su tierra se acordaba Con botas de cocodrilo Y avestruz la chamarra Usaba cinto piteado Tequila cuando brindaba Era la reina del sur Allá en su tierra natal Teresa la Mexicana Del otro lado del mar Una mujer muy valiente Que no la van a olvidar Un día desapareció Teresa la Mexicana Dicen que está en la prisión Otros que viven en Italia En California o Miami De la Unión Americana De la Unión Americana De la Unión Americana De la Unión Americana Si quieres dinero Vas a ir y no lea Tonto Nos vemos Ya estuvo De la Unión Americana De la Unión Americana De la Unión Americana Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien De la Unión Americana Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple como del lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le tenía nada En un Corvette se pasía tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas rifando el callejo Con las leyes o con el patrón Los Ángeles y San Francisco ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego, si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si mi pariente somos lo mismo a mi me da? Si antes que tú ya había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mi Porque voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si mi pariente somos lo mismo a mi me da? Si antes que tú ya había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mi A mi me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo Si a mi también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad Pues ponlos pues, órale ahí va Soy el jefe de jefes señores, me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles Porque a mi el periodista me quiere, y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto, donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado, manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura, no más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua, y también se volará la altura Muchos creen que me busca el gobierno, otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto, pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla, desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho, que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza, porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol, para que no les dé duro el sol Ocho en punto y como siempre, parecía un día normal Dos hermanos, un destino, una madre y un papá Siete años tenía el niño, del que les vengo a cantar Pero voy a regresarme, una semana para atrás Mi hijo el de dieciocho años, se empezó a descarrilar Su promedio era muy bajo, grosero con su mamá Cerraba el cuarto con llave, disque su privacidad Pero de armas en mi casa, él ocultaba un arsenal El jueves de esa semana, le conocí un par de amigos Portaban otro semblante, no era gente de su tipo Cosas raras me callaban, con tal yo de ser su amigo Y por no verlo enojado, le cumplía cualquier capricho Y ese día fue el final, que mi hijo el más pequeño A la escuela iría a estudiar, los carteles de la mafia Cuentas iban a ajustar, y con una bala perdida Me destrozaban mi hogar La sorpresa es fatal, que dijo el de dieciocho Muy involucrado está, con la muerte, con las drogas Participa en la crueldad, y en la muerte de su hermano Fue el autor intelectual Soy otro en la suma, nada más Que es víctima del diario en la corrupta sociedad Todos sabemos de alguien, que hace daño a los demás Y sus errores, yo solía solapar Y hoy vengo a delatar, al matón que anda en la calle Forma parte de mi hogar Uno menos que ande suelto, al mundo le servirá Si tú conoces un hijo igual al mío Por favor, denuncia ya No! 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 mujer, yo la llevo en el alma, con el más limpio amor, usted me la robó, no diga tonterías, ella siempre lo amó, no cuelguen por favor, que historia de amor, que historia, usted me la robó, no mi amigo, discúlpeme, haga usted memoria, oigan, escúchenme los dos, el amor es así, a unos hace gozar, y a otros hace sufrir, usted, el primero que habló, si la hizo llorar, hoy pídale perdón, si me estás escuchando, donde quiera que estés, por favor te suplico, que perdones mi error, y es demasiado tarde, esa santa mujer, se murió de tristeza, el día que nací yo, es que eres tú mi hijo, discúlpeme señor, padre no es el que engendra, un padre es todo amor, perdóname hijo mío, no puedo perdonar, pero a mi santa madre, déjela descansar. Amor, es mucho tiempo, amor, es mucho tiempo, y no he podido olvidarte, que no he podido olvidarte, sigues muy dentro de mí, no te desales, por eso vine a buscarte, Deja que te vea, me gustaría saludarte Y de paso decirte que te sueño del diario, amándome Sin nada en el cuerpo, desnuda, excitada, tu ropa es mi piel Y hasta te veo dormida en mis brazos, y yo despertándote Una y otra vez Amor, voy a perder los estribos, si no logro, que vuelvas a estar conmigo Amor, sé bien que fue una aventura, que ojalá Se vuelva a repetir Sería un reencuentro de amor inolvidable Mi fantasía, que ordinariamente me ame Tan solo de pensar, que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está, late que late Amor, sé bien que fue una aventura, que ojalá se vuelva a repetir Sería un reencuentro de amor inolvidable Mi fantasía, que ordinariamente me ame Tan solo de pensar, que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está, late que late Mi corazón nervioso está, late que late Una historia de la vida real Interpretada por sus amigos, los Tigres del Norte José Pérez León Él era un hombre de campo Oriundo de Nuevo León Tenía apenas 19 años, su nombre José Pérez León Tenía un primo lejano, que de mojado se fue Al poco tiempo le envió un telegrama, diciendo Ven pronto José, pues un trabajo que había encontrado Piscando algodón como él Y se fue, y se fue Ahogando el llanto en el adiós con su mujer Se fue, sin saber, que de ese viaje ya jamás iba a volver Pobre José Cuando llegó a la frontera, con Willy se entrevistó En el pollero más afamado y astuto de la región Le dijo a Pepe, hoy estás de suerte, mañana te cruzo yo La madrugada de un viernes, en una vieja estación Treinta inocentes pagaban su cuota Entre ellos José Pérez León Y sin dudarlo, a todos metieron En el interior de un vagón El tren cruzó al otro lado Casi siete horas después Fue cuando el aire empezó a terminarse Y ya nada pudieron hacer Nadie escuchó aquellos gritos de auxilio Y la puerta no quiso ceder Uno por uno se fueron cayendo Y así falleció el buen José Y se fue Y se fue a cruzar el cielo Y se fue a cruzar el cielo, con sus ansias de crecer Y se fue a cruzar el cielo, sin saber Que muere la vida y que muere como ilegal De aquel José que mil sueños tenía Y que a casa jamás volverás Y paula no quiso ceder Y se fue a cruzar el cielo, sin creo que muertos de auxilio Gracias. Gracias, muchas gracias. Bienvenidos y que se diviertan una vez más. Queremos dedicarle esta canción con mucho cariño a todos ustedes, especialmente para alguien que está aquí con nosotros, el amor soñado. Necesito que sepas que te quiero, necesito que sepas que te adoro y que me gustaría dormir a tu lado, despertar contigo, acariciarte todo. Lo que está prohibido, necesito que sepas que te amo, necesito que sepas que me gustas y que me gustaría ser tuyo por siempre, deber de tu fuente, empaparme de todo, muchas, muchas veces. Necesito que sepas que te amo, te quiero, te adoro, que tú eres mi vida, mi cielo y me gustas, pero demasiado. Necesito que sepas que muero de ganas de hacerte y que me hagas por siempre, siempre de día y de noche, el amor soñado. Necesito que sepas que te amo, te quiero, te adoro, que tú eres mi vida, mi cielo, y me gustas, pero demasiado, necesito que sepas que muero de ganas de hacerte y que me hagas por siempre, de día y de noche, el amor soñado. El amor soñado, el amor soñado. El amor soñado, el amor soñado. El amor soñado, el amor soñado. Pues aunque sea escondidas, ¿qué tiene? ¿Qué hora va a pasar con él? ¿A las 8? ¿A las 8? Mi patrón no me cacha. No, hombre, no le digas, ¿para qué le dices? Aquí me salgo así, además. ¿Enseguida? Hola, ¿tá bien? Hola, buena tarde. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? ¿Usted está entiendo? Vengo por la quincena, Jorge. Mira, traigo esto. A ver si te sirve. ¿100 pesos? Bueno, por ahorita, ya que venga la persona que... Es que 100 pesos no me alcanzan para nada, necesito comprar la comida, pagar el dinero. Mira, 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 entiéndeme, amor. No sabes qué, siempre no me sirve para nada, agarra tu dinero. Adiós, papá. Adiós, hijos. Así como arreglan los carros, ya arreglar tu vieja, hombre. Si no fuera por estos buenos ratos que tengo con ustedes, quién sabe cómo no fuera con esto. Sí, ¿cómo estás? ¿No se ha tenido últimamente problemas? ¿Qué problemas? Los sentimentales. No las doy más todavía, hombre. ¿Vas a venir? Sí, sí, me voy a ir siempre. Me da mucho gusto saludarte. Oye, estoy aburrido ahí, ándale un muchacho ahí contigo. Parece que los oigo chistera ahí atrás. ¿Qué es el mamá? ¿Lo saludas? ¿Que se venga? Ah, sí, dice Raúl que te salude, que te vengas, hombre. Sí, como te dije, la última vez que hablé contigo, me voy a ir mañana, yo creo, o a lo mejor ahora. Aquí te esperamos, mis hijos y yo. Ándale, pues, nos vemos. No me digas que ahora te extrañas, porque yo he cambiado contigo. No te olvides que tú me empujabas a volar donde no era mi nido. Muchas veces te veo sorprendida, pues te beso y soy cariñoso, solamente si estás con mis hijos, porque a solas ya no te soporto. Es por ellos que no me decido, a exigirte el maldito divorcio. Porque yo no he de dar el ejemplo de dejar a mis hijos sin padre, yo prefiero morirme a tu lado. Aunque vivamos como rivales, frente a ellos te haré una caricia, pero es falsa de sobra, lo sabes. No me digas que ahora te extrañas, porque yo he cambiado contigo. No te olvides que tú me empujabas a volar donde no era mi nido. No te olvides que tú me empujabas a volar donde no era mi nido. No te olvides que tú me empujabas a volar donde no era mi nido. de sobra los aves. Si algún día te dijeran mis hijos que el destino nos ha distanciado tú les dices que no se preocupen que seguimos muy enamorados que tu cuerpo de hielo me brinda el calor que yo siempre he deseado. Porque yo no he de dar el ejemplo de dejar a mis hijos sin padre yo prefiero morirme a tu lado aunque vivamos como rivales frente a ellos te haré una caricia pero es falsa de sobra lo sabes. Vivo de tres animales que quiero como a mi vida con ellos gano dinero y ni les compro comida son animales muy finos mi perico, mi gallo y mi chiva en California y Nevada en Texas y en Arizona y también allá en Chicago tengo unas cuantas personas que venden mis animales más que hamburgueses en el McDonald's aprendí a vivir la vida hasta que tuve dinero y no niego que fui pobre tampoco que fui burrero ahora soy un gran señor mis mascotas codician los duenos traigo cerquita la muerte pero no me sé rajar sé que me busca el gobierno hasta debajo del mar pero para todo hay maña mi escondite no ha podido hallar el dinero en abundancia también es muy peligroso por eso yo me lo gasto con mis amigos gustoso y las mujeres la neta ven dinero y se les van los ojos dicen que mis animales van a acabar con la gente pero no es obligación que se les pongan enfrente mis animales sombrados si no saben torear pues no alente y arriba yo mi papá y la chona contaré la historia de una famosa persona todos la conocen con el apodo de chona todos la conocen con el apodo de chona su marido dice ya no sé qué hacer con ella diario va a los bailes y se compra una botella diario va a los bailes y se compra una botella se arranca en la banda con la primera canción y la chona luego luego busca bailador y la chona luego luego busca bailador la gente la mira y la empieza a gritar bravo bravo chona nadie te puede igualar bravo bravo chona nadie te puede igualar y la chona se mueve y la gente la grita no hay mejor que la chona para la querradita y la chona se mueve al ritmo que le toquen ella baila del todo nunca pierde su trote y gózame rodilla y gózame rodilla contaré la historia de una famosa persona todos la conocen todos la conocen con el apodo de chona todos la conocen con el apodo de chona su marido dice ya no sé qué hacer con ella diario va a los bailes y se compra una botella diario va a los bailes y se compra una botella se arranca la banda con la primera canción y la chona luego luego busca bailador y la chona luego luego busca bailador la gente la mira y la empieza a gritar bravo, bravo, chona nadie te puede igualar bravo, bravo, chona nadie te puede igualar y la chona se mueve y la gente le grita no hay mejor que la chona para la querradita y la chona se mueve al ritmo que le toquen ella baila de todo nunca pierde su trote ritmo y sabor los tucales de Tijuana y la chona se mueve y la gente le grita no hay mejor que la chona para la quebradita y la chona se mueve al ritmo que le toquen ella baila de todo nunca pierde su trote vamos a brindar por la memoria de ese canijo diablo que era un vato de ley salud un verdadero chingón era un hombre de veras valiente se burlaba de la policía a su mando traía mucha gente su negocio se lo requería poderoso y también muy alegre como el diablo se le conocía donde quiera sonaba su nombre y tronaba su cuerno de chivo cada ráfaga llevaba un nombre no fallaba no fallaba era muy efectivo no apreciaban mucho sus patrones ni se diga su gente y amigos el dinero, el poder y la fama son tres cosas muy afrodisiacas sin buscar las mujeres te sobran solteritas, viudas y casadas a gozar de la vida que es corta de si el diablo rodeado de damas para mi la pobreza es historia la hice añisco se apunta de bala somos gente del cartel del diablo les decían a los federales de inmediato les abrían el paso era más que efectiva la clave sabían bien que si no hacían caso sus cabezas volarían al aire en la mafia también hay escuela fue maestro y ejemplo de varios le atoraba de frente a cualquiera fueran leyes o fueran contrarios los dejaba como coladeras enojado era el mismito diablo lo valiente se hereda no hay duda lo que somos lo aprenden los hijos las ofensas más grandes perduran no se olvidan ni por un ratito la venganza fue de gran altura mis respetos para el muchachito con un muerto de tu a tu familia no dejo a nadie vivo el diablito la venganza fue de gran altura la vano y la noche aquí estaban en sazón Gracias. 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 Mi más grande amor se fue y me dejó vacío el corazón, estoy a punto de morirme del dolor, Dios mío dame fuerzas por favor, Dios mío dame fuerzas por favor. Dios mío dame fuerzas por favor. Dios mío dame fuerzas por favor. Sigo necio por tenerte, la esperanza no la pierdo, siempre paso delirando que en mis brazos yo te tengo. Cuando me toca mirarte me imagino tantas cosas, hago fantasías contigo en mi mente cochambrosa y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa. Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida, yo sé bien que es imposible tu relación y la mía, pero te adoro en silencio desde lejos vida mía. Chiquita, así estás de trompuda o quieres beso. La verdad como deseo estar contigo un momento, aunque sea cinco minutos, si no es más con esos tengo, pero que estemos solitos, que nadie nos esté viendo. Cuando me toca mirarte me imagino tantas cosas, hago fantasías contigo en mi mente cochambrosa y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa. Cuando me toca mirarte me imagino tantas cosas, hago fantasías contigo en mi mente cochambrosa y así me la paso siempre, yo sé bien que es imposible tu relación y la mía, pero te adoro en silencio desde lejos vida mía. Cuando me toca mirarte me imagino tantas cosas, hago事 como asesas esp hacerme ella, pero te adoro en silencio desde lejos de las historias domingos ch losent Claro, como tono y así me la paso, voy a vivir vivir a la mía. Que me castigue Dios Pero contigo Yo te deseo tanto ¿Cuándo vas a estar conmigo? Mi corazón te quiere Y pregunta en sus latidos Me dice que por qué No puede estar contigo Voy a tener que hacer Algo indebido Para poder lograr Lo que tanto yo he querido Un secuestro de amor Hoy se me ha ocurrido Desahogaré mis ansias Que tanto he detenido Te amarraré las manos El día del secuestro Y te ataré en la cama De mi departamento No apagaré la luz Para mirar en tu cuerpo Quiero saber Quiero saber quién es tú A quien conmigo tengo Chiquita Y te ataré en el secuestro Y te ataré en la cama De mi departamento No apagaré en la cama Para mirar en tu cuerpo Quiero saber Quiero saber quién es tú A quien conmigo tengo No apagaré en tu cuerpo No apagaré en tu cuerpo Ya saben Ya saben que yo no juego Tengo fama de maldito Por si no saben Yo soy El papá De los pollitos La plaza me pertenece Mientras viva Yo decido Y el que se meta Se muere Si no se arregla conmigo Yo no respeto niveles Menos mi Cuerno de chivo Ya saben que soy el jefe Y que conmigo no pueden Más vale que me respeten Porque son bravos mis plebes Con una clave se activan Y eso sí Pecan de cruel Sigo reclutando gente Mi negocio Lo amerita El estado sinaloense Es el que más participa Jalisco y tierra caliente Nayarit Y Tamaulipas Tengo los nervios de acero Es herencia De familia A nada le tengo miedo Me cría el estilo Sicilia Por eso en cualquier terreno Mi cartel Puro pa' arriba Ya saben que soy el jefe Y que no soy tan mansito Más vale que me respeto Más vale que me respeten Más vale que me respeten Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy El papá de los pollitos Ya saben que soy el jefe Ya saben que soy el jefe Y que no soy tan mansito Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy El papá de los pollitos Tengo los nervios de acero Es herencia De familia A nada le tengo miedo Me cría el estilo Sicilia Por eso en cualquier terreno Mi cartel Puro pa' arriba Ya saben que soy el jefe Y que no soy tan mansito Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy El papá de los pollitos Tengo tres viejas señores Viviendo en la misma casa No se pelean ni discuten Ya saben de qué se trata A las tres Las quiero mucho Porque son la crema y lata Siempre las traigo conmigo Me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas Son mi mayor alegría Y aparte de darme lana Me dan poder en la vida Blanca es la que más se mueve Decirle buena es muy poco Marín olorosa ojos verdes Su colita es puro antojo Y la negra Y la negra Traigo en mis venas Esa si me vuelve loco Y como dijo el camello primo Hay mucho desierto Hay mucho desierto Las tres mujeres que tengo Trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte Allá en mi lavandería Me la rifo Me la rifo junto con ellas Cuando cae la policía Cuídense de estas tres viejas Porque son de alto peligro Si te descuidas te atrapan Y se te acaba el corrido Pero quiero que quede claro Que no estoy arrepentido Blanca es la que más se mueve Decirle buena es muy poco Marín olorosa ojos verdes Su colita es puro antojo Y la negra Traigo en mis venas Esa si me vuelve loco